¡Suscríbete al canal! En el cual quería grabar desde el celular ¿Sí? ¿Dónde está mi celular? Desde este celular, ¿vale? Quería grabar aquí Y el problema es que sí puedo grabar en el juego Pero hay un pequeño detallito un poquito molestoso Por lo cual me gusta hacer mis videos Y es que, por ejemplo, puedo grabarme yo mismo y oír mi voz Y eso sí se puede Pero yo quiero jugar ese juego básicamente Porque me invitaron dos personas cercanas a mí Y me dijeron, bueno, pruébalo Yo les decía, no lo voy a jugar, no me gusta, etc. Pero llegó a llamarme la atención, ¿vale? Jugué con personas conocidas Y me llamó la atención Más que nada por jugar con varios Entonces el problema con los grabadores dentro del celular Es que básicamente no me deja grabar el audio grupal Porque en ese momento si graba, graba el audio mío Y entonces ahí hay problema Esperemos a ver si con el emulador Se puede grabar el audio De los que están jugando, ¿vale? Como una medida externa Pero bueno, vamos a ver qué pasa Para poder llegar a eso tenemos que hacer lo siguiente Que les voy a mostrar, ¿vale? Bueno, ya que estemos Ya que estemos aquí en BlueStack Que básicamente usted va a escribir aquí en el buscador BlueStack Así Y les va a mandar la paginita O simplemente lo voy a buscar en Google Para que usted lo busque Lo voy a poner aquí en BlueStack BlueStack A ver, déjame ponerlo Aquí Vale, y va a aparecer De hecho aparece el primero Y aparece con este simbolito Así que no hay pierde Entonces simplemente le damos aquí Y obviamente nos va a mandar la página Una vez que nos mande la página Le damos descargar Nos va a aparecer aquí abajo ¿Cómo se llama? El descargador Le damos Ctrl J Para que usted vea que sí se descarga Este, yo lo tengo descargado aquí Ya lo descargué Porque tarda algo Pesa 441 MB O sea que va a tomar algo de tiempo Para que usted lo descargue Y bueno, yo voy a instalar esto Y me voy directamente al programa Porque pues ya lo tengo, ¿vale? Voy a instalarlo directamente desde aquí Para que usted vea Que lo jala Ahí está, ejecutar Ya que lo ejecutamos Pues simplemente nos sale el instalador de ahora Le damos a instalar Esperamos que instale Y vemos qué pasa, ¿vale? Bueno, una vez que ya esté pasado todo el proceso de instalación Le damos completo Esperamos nada más bajar esto ¿Vale? Vemos la aplicación aquí Nos va a pedir en este momento Si no me recuerdo Se va a instalar un tantito aquí Un poquito más Y de ahí nos va a pedir Si no mal recuerdo Nos da unos mensajitos De que es mejor Es mejor que cualquier celular Porque obviamente es a través de una computadora Es un emulador Usa las ventajas de una computadora Este, te habla un poquito del programa Qué ventajas tiene Este, te va a permitir Este, conectar algunas cosas Eso lo quiero checar Si puedo poner mi control Si lo puedo poner Va a estar rotísimo el juego Chicos, se los digo Si lo logro poner Les voy a hacer un tutorial De cómo ponerlo Y va a estar rotísimo Porque yo quiero probarlo En principio quiero probarlo Nada más a computadora Lo voy a configurar Son las cosas que van a ver Un momento más Nada más que se instale esto Van a ver Cómo instalarlo Primero que nada Obviamente les va a pedir Su correo Que en un momento más Lo voy a mostrar Les va a pedir su contraseña Y de ahí Pues nada más nada Vamos a instalar el juego Y vamos a A configurar los controles Y de ahí nos vamos a ir A jugar una pequeña partida Si nos da tiempo ¿Vale? Ok, aquí nos piden Nuestro correo Lo vamos a instalar O más bien Le vamos a escribir Nuestro correo No sé Cómo se llame Su correo De FF Arroba No sé Gmail Punto com Lo escriben Y pues ya nada más Lo básico Como si instalaran Un celular Le ponen Su correo Su correo Y listo No hay ningún problema Le ponen su contraseña Y obviamente Les va a registrar ¿Vale? Ya nada más que introducimos Nuestro correo Y nuestra contraseña Pues obviamente Nada más pasamos El otro proceso De comprobación De que nuestros datos Sean correctos Y pues ya está Quitamos esto World War Rising Nos venimos directamente A buscar La aplicación que queremos Que es Free Fire Está un poquito lento Chicos Porque este Obviamente Tengo desactivado Lo que es el virtualizador Que no sé qué rollo Pero bueno No importa Lo que me interesa Es que se pueda jugar bien ¿Vale? Y le damos continuar Y ya se va a empezar A instalar Va a empezar a 352 Así que va a tardar un poquito Los veo Nada más que termine De instalarse ¿Vale? Ahí está instalándose Y nos vemos Ya que está instalado Bueno Ya que quede instalado Ya que haya pasado El tiempo de instalación Pues simplemente Ya le damos a abrir De hecho debe aparecer aquí Aquí está Y ya le damos Este Aquí te dice Como alternativo Modo de disparo Susprender Esto es para configurar Las armas De hecho viene de fábrica Configurado Y si usted lo quiere configurar Lo vamos a ver más adelante Por ahorita No lo voy a configurar Este Nada más voy a entrar al juego Para que usted vea Que si se puede jugar Vale Ahí está Descripción Le damos a confirmar Le damos a permitir Le damos a permitir Y Va a empezar a cargar Ah si Nos va a pedir Un pequeño participante De siempre Es sencillito Rapidito Se lo carga Y pues ya Entramos directamente al juego Vale Ahí está Ya nada más Entramos al juego Este Aquí están Algunos de los personajes Están dentro del juego Nada más Le damos a iniciar Con Facebook Bueno chicos Ya estando dentro del Free Fire Como pueden ver Están dentro de la PC Voy a cerrar esto del equipo Que no me interesa tenerlo Vale Está estando dentro De lo que es la PC Y es fácil configurarlo Vale Fácilamente Vamos a ir a un botoncito Voy a jalar esto por acá Para que usted lo pueda ver Porque mi pantalla no aparece Aquí está algo De configurar Los botones Dice abrir asignador De teclas Vale Y aquí usted puede asignar Todas las teclas Que usted quiera Vale A como usted quiera De todos modos El sistema ya te las tiene asignadas Por ejemplo Shift correr Avanzar Etcétera Vale Tú la puedes cambiar Aquí donde dice editar Ya por ejemplo Si quiere agregar una sensibilidad De No sé De 4 al De 0.4 Al A mi A mi mouse Pues le damos Vale Ahí está Y ya Y ya Si quiero cambiar Alguna otra cosa Porque las armas Porque quiero cambiar Algún rollo Pues ya Vale Le damos además Este yo lo voy a jugar así Porque No quiero que Que se tarde mucho Salud Y le damos el video Y le damos Y le damos a dar Una partida Vale Bueno y ahora si Ya que les mostré Este Como configurarlo Como instalarlo Y como Tenerlo Para jugarlo En su computadora Pues obviamente Ya podemos Este Jugar A Free Fire Y Salirnos Ay carajo A ver Espere Vale Ya saltamos Y ahora si Una partidita Rapidita Para que usted vea Como funciona El Free Fire Vale Vamos a ver Vamos a tratar De ir aquí Vale Vale Vamos a sacar A la fábrica La planta No se que cosa sea Y vamos a ver Si encontramos Alguien para matar Y no importa Si no Ponemos la partida Chicos Lo que me interesaba A mi Es mostrarle Lo que me interesa A mi Es mostrarle Como se juega Free Fire Vale Ok Están tirando Dos aquí abajo El sonido Viene de acá Muerto Papi Uy 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 Lol Te reviento La cabeza No te vi Madre de cabrón Vale Quedan Cuantos Tres Vale No me jodas No me jodas Quedan dos Quedabo Vale Uy ya Quedaba yo vivo Pues así Se ganó una partida Jugando al PC Chicos Así de fácil Y pues bueno chicos Espero les haya gustado el video Soy bien Me despido Y nos vemos la próxima Adios Y pues nada chicos Después de esa partida Aunque me despedí Quizá porque estaba un poquito Emocionado Este Pues nada Si tienen alguna duda Recuerden nada más Dejar en los comentarios En la parte de abajo Este Si les puedo apoyar en algo Igual también les comento No sé mucho de Free Fire Pero la verdad es que Está bien Está sencillo No hay tanto complicado Como pueden ver No disparaba tan bien Como quería Pero pues la verdad Quizás tuve un poco suerte Quizás no No lo sé Pero la verdad es que Salió muy bien Así que bueno chicos Nos vemos la próxima Espero que les haya gustado Yo soy Bill Y espero que les siga el tutorial Igual también Antes de irme a aclararles Que este programa BlueStack Sirve O emulador Porque realmente es un emulador De celular Este Sirve para todos Y cada uno de los juegos Que usted juegue en celular Si no nos quiere jugar A una pantalla pequeña Y yo por ejemplo Lo juego en una pantalla Bastante grande Este Vamos a hablar De una pantalla de 49 pulgadas De una televisión Y pues se ve bastante bien Así que bueno chicos Nos vemos la próxima Espero que les haya disfrutado El video Soy Bill Adiós Hola amigos Yo soy Bill Si te ha gustado el video Gracias por vernos Dejame un like Si te ha gustado No olvides suscribirte Y no te olvides De checar siempre En nuestras redes sociales Yo soy tu amigo Bill Me despido Y muchas gracias Por habernos visitado Adiós